El Museo Cabañas, un ícono y símbolo de la cultura jalisciense, se encuentra listo para deleitar la pupila de visitantes así como paseantes durante esta temporada vacacional. Este monumento histórico, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, desde 1997, contará con varias exposiciones de calidad durante estas vacaciones decembrinas. Pues prácticamente inicia el periodo vacacional, hoy es martes de entrada libre, así que suele ser un día que recibimos muchos visitantes y vamos a tener ocho exposiciones para que las puedan visitar, además de los murales de la Capilla Mayor y la realidad aumentada. Tenemos una exposición de arte moderno mexicano. Entre sus exposiciones se encuentra una denominada Mosaico, proveniente de Italia y que fue inaugurada en el marco de la Feria Internacional del Libro 2023, donde cada obra se fusiona con las nuevas tecnologías creando imágenes impresionantes, plasmadas en pantallas de alta resolución. Mosaico Código Itálico de Arte Atemporal, que es una muestra también que mezcla mucho la tecnología, en la que con un audio guía y a través de pantallas podemos visitar seis ciudades en Italia que tienen mosaicos muy bonitos. Pero la cereza del pastel se encuentra en la Capilla de José Clemente Orozco, que ofrece una alternativa de realidad aumentada con el mural El Hombre de Fuego, exhibición única a nivel nacional e ideal para las redes sociales. Aquí en la capilla tenemos un código QR, con tu celular abres tu cámara, detecta el código QR, te abre Instagram, apuntas hacia el Hombre de Fuego y sucede la magia. Además también tiene sonido porque se escuchan las llamas del Hombre de Fuego que va descendiendo. El Museo Cabañas tendrá un horario estas vacaciones de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Durante esta temporada, los días 24 y 31 de diciembre, mantendrá un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, descansando los días 25 de diciembre, así como el primero de enero. Cabe mencionar que el costo de recuperación de este espacio es de 50 pesos por persona y los martes el acceso es totalmente gratuito. Con imágenes de Braulio Ruiz, Guillermo Silva, Quiero TV.